Hola, mi amor. Hola, bebés. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Esa es la pregunta. No sabré cómo definirlo. Es como una avalancha de emociones. Entonces, estoy feliz, estoy nerviosa, estoy emocionado, estoy con miedo. No hay una palabra que defina cómo me siento. Y con todo lo que has logrado, sufrido, sentido, ¿sientes que tienes mucho más que dar dentro de tu ser para este último episodio? Sí, sorprendentemente. Cada vez que siento que no puedo más, puedo más. Entonces, siempre, siempre quiero ir más arriba, más arriba, más arriba. Y estar aquí es una experiencia maravillosa. Esperando ser un día igual de grandes que ustedes, que grandes estrellas, o sea, me inspiran demasiado. Entonces, yo estoy muy feliz por esa parte. Y una de las cosas que más nos ha gustado de tu trayectoria ha sido las ganas que tienes. Y eso siempre nos ha tocado, nos ha conmovido mucho. Yo llegué aquí para quedarme y también encontrar como esa parte débil dentro de mí y buscar ser lo suficientemente grande para el día que yo hable con mis papás que lo que hago sea lo que menos importa, sino más bien la grandeza que... a donde llegue, ¿sabes? ¿Les vas a decir? No sé, no creo ser tan fuerte para... No les quiero romper el corazón. Tenemos tanto amor y tanto respeto en nuestro ser que no los queremos avergonzar, ¿verdad? Pero yo creo, Gala, que lo tienes que hacer desde un lugar de mucha dignidad, porque es muy digno lo que haces. Eres muy buen artista. Te lo digo muy personalmente. Cuando mi papá... Yo salí del clóset con mi familia, y mi papá me dijo, tú eres mi hijo, yo te quiero, no me importa. Lo único que te pides es que no vengas vestido de mujer. Eso fue hace 20 años. Too late. Blood twist. Corte. Dicen a uno. Tras. Y ahora mi papá es el más fan de Lolita Banana. Y eso lo deseo, te lo deseo a ti. Estoy segura que vas a poder compartir esta experiencia con tus papás. Tú lo que haces, lo haces muy bien. Pero lo que nunca va a cambiar es que tú viniste a Drag Race y eres una estrella. ¿Quieres ver más contenido de Drag Race México? Solo tienes que picar aquí para más videos de nuestras reinas.